hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal perdón en que estado un poco inactivo han pasado muchas cosas hemos salido y no hemos podido grabar pero esta ocasión les traigo un nuevo lugar acá en el salvador exactamente estoy en apaneca en municipio de huachapán y miren de repente venía turisteando en mi moto y pues pase a desayunar y me llamó la atención este lugar así que enseguida se los muestro esta es una terraza bastante amplia donde miren aquí pueden ir con sus amigos incluso miren la vista que se tiene por acá tremendo visto está bastante bonito este lugar me encantó mucho la comida me gustó también que fue desayuno no sé si los platos fuertes están iguales pero por aquí está también la carretera la que les mencioné en ubicación en este lugar no sé si se podrá usar como para eventos pero aquí vamos a bajar ya a la zona verde que está muy bonita la verdad para que puedan venir a pasear y fíjense que es una zona pet friendly me llamó la atención bastante eso voy a hacer las tomas aquí por acá está este lugar para que usted pueda venir a relajar si usted tiene una mantita me imagino que si han de dar permiso de que se siente uno aquí en este lugar está muy bonito la verdad me ha gustado aquí es una zona de como de área de árboles frutales y por aquí está el restaurante está bonito miren está muy bonito la verdad este lugar los precios están bastante cómodos cómodos yo por acá les voy a dejar la fanpage de ellos para que vayan a seguirlos ahí están los números de teléfono y creo que hay cubren eventos también si no me equivoco ustedes pueden contactarlos ahí apoyemos lo local mira está muy bonito este lugar me recuerdo yo que hace como dos meses quizás o tres pasaba por esta zona y yo veía que estaban construyendo más no me imaginaba es lo bonito que estaban preparando un nuevo lugar turístico mismo me estoy dando cuenta que aquí que ver si lo enfoco es este que está aquí ajá es el volcán de izalco cabal se ve y se ven uno de esos tiene que ser si no me equivoco es aquel es el cerro verde está muy bonito el lugar miren tiene una excelente ubicación porque está justamente a cinco minutos de apaneca y a cinco minutos no a cuatro minutos de la entrada que va hacia huayúa está muy bonito el lugar miren la ruta de las flores nos ofrecen muy bonitos lugares la verdad y este es uno de ellos aquí puede venir usted disfrutar con su familia con sus amigos así que se los recomiendo está al 100 miren me tocó parquearme por aquí porque se me olvidó hacerle el final ya voy subiendo apaneca miren algo que no les dije son los horarios de atención es de lunes a domingo de 8 a 6 de la tarde y hay cuatro días no me recuerdo si es de jueves a domingo que es hasta las 11 de la noche y que también ellos tienen ahí en el menú estaba revisando que tienen algo como las tardes típicas de 3 a 6 de la tarde donde venden solos típicos así que ahora sin más que decirles lo tengo por acá un abrazo y gracias por verme nos vemos hasta la próxima